¡Feliz jueves y bienvenidos a la sección deportiva! Hoy en la nota internacional por fin se ha hecho oficial el fichaje del hijo de Ronaldinho con el Barcelona. El FC Barcelona ha oficializado la llegada de Joao Méndez de Asís Moreira, el hijo de Ronaldinho. El joven futbolista llega para su equipo juvenil. Ya venía entrenando con varios equipos juveniles durante estas semanas, pero no ha sido hasta este jueves cuando su firma se ha hecho oficial. En otro tema Messi ha recibido amenazas por parte de los narcos de su ciudad natal Rosario. Un terrorífico mensaje fue dejado en la puerta del supermercado que pertenece a la familia de Antonella, la esposa del crack argentino. El nombre al que hacen referencia en el texto, Hap Kim, es por el intendente de la localidad, que supuestamente protege cada vez que el jugador del PSG viaja a ver a sus familiares. Y en la nota local, Cancún FC venció 1-0 al Atlético de Morelia en el estadio Andrés Quintana Roo. Dramático por la mínima diferencia de 1-0, pero al fin triunfo en casa. En el estadio Andrés Quintana Roo, el que logró Cancún FC ante el Atlético de Morelia en la novena jornada del torneo clausura 2023 de la Liga Expansión MX. El triunfo primero desde el 2 de agosto permite a los cancunenses acceder a 9 puntos. Por su parte, los michoacanos se quedaron con 12. En la décima jornada, Cancún FC visitará a Coyotes de Tlaxcala el miércoles 8 de marzo a las 18 horas, tiempo de Quintana Roo. Recuerda mantenerte al tanto del mundo deportivo a través de nuestra página cipse.com y de nuestras redes sociales. Yo soy Evelyn Cano y nos vemos mañana con más deportes. ¡Gracias!